Este es un seminario que hacemos por segunda vez, segundo año aquí en la región de Magallanes. El primer seminario que hicimos tenía que ver con despertar la creatividad, hacerla más consciente, como una herramienta educativa. Y este segundo seminario tiene mucho que ver con las herramientas creativas que podemos usar dentro del aula, como una nueva manera de aprender y una nueva manera de enseñar. Primero, cuál es nuestra disposición y cuáles son nuestros recursos, desde nuestras fortalezas y debilidades. Oh, I'm so in the mood, you should play me what's good, we can do it all, I'd be my spot in the light, no one's looking at us, feel the adrenaline rush, move like that. Encuentro que es favorable y súper beneficioso que se hagan estas experiencias acá, en conjunto, da instancia para compartir con demás colegios diferentes tipos de experiencias y que mayor trabajar el tema de la creatividad. La metodología de la caracola cree en que la experiencia es vital para el proceso cognitivo, más que nada. Creemos que la experiencia es el recorrido y el camino para que las personas aprendan. Y es por eso que desde la plástica hemos, primero, adecuado a través de una obra que cada uno está haciendo, que es un niño, una manera de mirar desde donde aprendemos. ¡Gracias! La primera vez que participo, yo trabajo en un programa de integración, soy psicopedagoga y la verdad es que estoy feliz con lo que estoy haciendo. Es didáctica, volvemos a ser niños y te pones en el lugar de los niños también, de cómo ellos necesitan tiempo para expresarse y nosotros a veces nos los dejamos. La verdad que es bastante innovador ya que nos han hecho hacer actividades que son bastante lúdicas y dinámicas. Es un seminario que sale muy de lo común a lo que vamos generalmente, que es el típico seminario en el que tienes que estar sentado, en el que es un monólogo, solamente estar escuchando. Esto ha resultado ser más práctico y yo creo que por lo mismo se ve tanta motivación en los distintos grupos que están trabajando porque estamos participando activamente de lo que estamos haciendo y yo creo que así aprendemos más también y logramos entender más el objetivo de lo que es el seminario en sí. Creemos que la metodología de lo plástico te acerca de alguna manera también al saber cómo te sientes. Esta metodología apunta primero a reafirmar quién soy para desde ahí construir una manera de educar que va a otros. Gobierno de Chile